Bueno, pues es un gusto recibir aquí, en el estudio de Revista de la Una de Zona Franca, al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Luis Felipe, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Arnoldo, por la invitación. Ya lo habíamos platicado, pero has sido en tu territorio allá. Ahora estamos aquí. En la universidad, en las instalaciones. Sí, así es. Con mucho gusto, Arnoldo. Muy bien. Con mucho gusto. Oye, pues estás en León porque hay un evento, una edición, la séptima edición estoy viendo, de un evento muy particular, por el diseño que tiene, donde participan mucho los propios estudiantes universitarios, que es Espiral. Sí. Es el primero que te toca como rector general. Platícame un poco de ello. Este proyecto surgió cuando yo era director de la Facultad de Derecho. Y un grupo de estudiantes se acercaron a mí para proponer un proyecto cultural que convocara a estudiantes de la facultad y profesores con diferentes expresiones artísticas. Se hizo el proyecto bajo la premisa de que fuera organizado por estudiantes, diseñado por estudiantes. Y resultó exitoso. Luego, cuando fui rector de campus, el proyecto siguió, se le puso nombre de Espiral, pensando que tuviese un proceso permanente, activo, de crecimiento. Lo interesante fue que ya en el campus se convocaron a estudiantes de todas las áreas del conocimiento y luego se hizo a nivel universidad, con los cuatro campus, con las escuelas de nivel medio superior. Y posteriormente se amplió la convocatoria a universidades de otros países y de otros estados de la República para que participaran. De tal manera que en esta ocasión es un proyecto en el que participan estudiantes de los cuatro campus, de las escuelas de nivel medio superior. Y como país invitado está Cuba. En un momento coyuntural muy importante. En un momento coyuntural. Para esta relación. Exactamente. Justo el eje temático de Espiral ahora es transformación. Es todo lo que implica y todo el mensaje que conlleva. Y también la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Y en esta edición los estudiantes quieren que tenga una parte de realización en la Ciudad de León. Porque una característica del proyecto Espiral es que se desarrolla en la ciudad. Es una apropiación en el buen sentido de los espacios públicos por parte de los estudiantes mediante expresiones artísticas y culturales. Sacar a la universidad de los recintos. De los recintos universitarios. Y con todo un programa de actividades que tienen que ver desde las artes visuales, teatro, danza, pintura, ensayo. Y se saca a los recintos universitarios. Pero lo habían hecho hasta ahora en Guanajuato. Hasta ahora en Guanajuato. Que es casi un campus universitario. Es un campus, es una universidad, es una universidad, por llamarla de alguna manera. Pero los propios estudiantes, particularmente aquí en el Campus León, tuvieron la iniciativa de que también sucedan los espacios públicos de León. Entonces hay una oferta para desarrollarse aquí en los espacios públicos de la Ciudad de León. Una oferta importante de participación de la comunidad estudiantil del Campus León. ¿Esto es lo que se anunció hace unos momentos? Esto es lo que acabamos de anunciar por parte de los propios estudiantes. Oye, abierta los espacios para que vengan a platicar con nosotros, algunos de estos jóvenes. Yo encantado, yo encantado y los estudiantes desde luego también. Ya nos ponemos de acuerdo con Margarita Arena hace unos momentos más. Encantados, encantados. Ya digo, para que nos detallen qué piensan hacer, cómo se va a dar esta apropiación de la ciudad. Si quieres comentar algunos de los eventos relevantes que diste a conocer hoy. En la Ciudad de León, por ejemplo, tendremos un homenaje a Nikola Tesla. Tendremos cantando historias y personajes típicos de los pueblos. ¿Esto un poco porque está aquí la Escuela de Física? Es un poco por el eje temático que ellos eligieron transformaciones. Entonces, eligen a Julio Verne y Nikola Tesla. Con un concepto de unir tanto la literatura como la ciencia. Y todo gira en torno a eso. Hay una muestra de cine documental de Cuba. Hay un espiral Rockfest. Hay un concierto de clausura con la voz del son del tambor. Una serie de... Se desarrolló esta semana. Se va a desarrollar a partir del 17 al 21 de mayo. ¿Está en alguna página web la información? Imagina en la página de la universidad. Sí, por supuesto. Algo importante es que es un proyecto diseñado solo por estudiantes. Ellos diseñan el programa. Ellos hacen la organización. Pero no se apoya con algún tipo de... Y nosotros acompañamos, por supuesto. Financiamiento. Nosotros hacemos toda la parte que nos corresponde. Pero también con una característica que es... Todos los eventos son absolutamente gratuitos. También eso es importante destacar. Todos son... Le vamos a dar seguimiento. Te lo agradecería muchísimo. Bueno, además hemos visto, por ejemplo, una mayor presencia de la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato en León. En el Teatro Bicentenario. Ya con un programa más continuo. Bueno, durante muchos años parecía que León y la universidad estaban alejados, salvo la Facultad de Medicina, pues, ¿no? Sí. ¿Hay una idea ahora de vincularse más? Sí, hay todo un proyecto. La semana pasada se conmemoraron los 64 años de la Orquesta Sinfónica. Y hay una propuesta de aproximar más a la Orquesta Sinfónica a diferentes ámbitos para la aproximación de nuevos públicos. Por ejemplo, como lo tendré a hacernos dos, estuvieron en Doctor Mora, que fue todo un acontecimiento. Hicimos un reportaje del tema. Sí, 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 fue todo un acontecimiento. Y ahora... Mil gente reunidas ahí en un auditorio. Doctor Mora, muy motivada la gente para estar en Tierra Blanca. Van a ofrecer un concierto en el mes de junio. ¿Te comentaron algo los miembros de la Orquesta, el director, de cómo recibieron a ellos esta retroalimentación? Sí, están muy motivados. Están sumamente motivados. Es un gran trabajo en equipo. Hay un excelente director. Hay un excelente director. Y, por otro lado, van a ofrecer un concierto a la policía. Eso va a ser en Guanajuato. Tanto los elementos de seguridad pública, de las fuerzas de seguridad pública, como a policías ministeriales, un elemento conjunto. Y también está el proyecto de que ofrezcan un concierto en un Cerezo. También van a ofrecer un concierto ahí. Entonces, hay toda una propuesta por parte de lo que es la Sinfónica. Y con la aproximación para generar, para acercarse a nuevos públicos. Vamos a estar también atentos. Gracias. Otro tema que nos interesa mucho. Bueno, quisiera pasar a otras cuestiones. Adelante, por favor. Académicas ya. O universitarias amplias, mejor dicho. Luis Felipe, me llama la atención, y ahora que mencionas el asunto del noreste, ahí en Guanajuato. Se abrió en la anterior administración con el rector Cabrera un mini campus, una presencia de la Universidad de Guanajuato allá. Entiendo que muy simbólica, entiendo que con la idea de decir, bueno, la Universidad de Guanajuato no se olvida de los pequeños municipios del Estado. Pero a la vuelta de los años, ¿cómo han resultado los frutos de esto? El costo-beneficio, ¿cómo lo valoras? Bien, por un lado ha habido una gran respuesta por parte de la sociedad, un gran interés por parte de la sociedad, las autoridades municipales. Pero también, debo decir que nos falta mucho camino por recorrernos, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Todavía no tenemos el espacio físico, se está en construcción. Todavía nos ofrecen el espacio en la secundaria, lo cual agradecemos infinitamente. Pero nosotros vemos una gran área de oportunidad. Por un lado, sí ya se está ofreciendo un tronco común ahí para los estudiantes, pero también tenemos que tener mayor presencia en enfermería. Y vemos también que podríamos ampliar nuestra oferta educativa, por ejemplo, en materia de turismo. El turismo no tiene solamente que ver con playas y monumentos de conciencias características, sino también habría que ofrecer ahí cómo se difunde la riqueza que tenemos ahí. Mayores estudios en el estudio sobre la biosfera, sobre el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos este tema de las cactáceas. Claro. Agricultura, biología, pueden ser temas vinculados. Hay una riqueza ahí, natural. Hay una gran riqueza. Ahí hay una gran riqueza. Lo que sucede es que tenemos que ampliar la visión para ofrecer nuevos programas en ese lugar. Y también no sólo con la educación eminentemente presencial. Podemos abrir otras alternativas, con otras modalidades que nos ofrece la tecnología. Y también con cursos de educación continua. Porque las personas de esas comunidades creo que merecen más oportunidades de capacitación. Y no solamente mediante programas de licenciatura. Ese es el gran espectro que tenemos. Y algo también muy importante. Originalmente el proyecto estuvo pensado para que principalmente lo desarrollara el campus de Irapod-Salamanca. Pero no creemos que tiene que ser un proyecto transversal donde participen los cuatro campos. A partir de las fortalezas académicas que tengan los cuatro campos y se visualicen áreas de oportunidad. Es todo una exploración. No es sencillo. Tenemos que hacer mucho trabajo todavía. Pero creo que hubo una iniciativa por parte del rector general Cabrera. Hubo un gran apoyo de parte del señor gobernador. Con esa visión de... Los municipios, los alcaldes, los anteriores y los actuales, ¿se comprometen también? Sí. Hemos tenido acercamiento con los alcaldes y lo seguiremos teniendo. Porque sí veo incluso una necesidad premiante por parte de los alcaldes. Que nos plantean que quieren mayor presencia en la Universidad de Guanajuato. Más bien nosotros tenemos que ver las capacidades económicas que tenemos para poder incidir de manera importante en los municipios. Luis Felipe, hemos visto que los migrantes y la riqueza de Guanajuato en su población que está habitando en los Estados Unidos se ha convertido también en una fuente de atracción para políticos, para hombres de negocios. Hay toda una relación ya entre los guanajuatenses en los Estados Unidos y los guanajuatenses acá. Y esta zona es particularmente expulsora de migrantes. ¿No contemplas explorar también una posibilidad en ese sentido? Sí, estuvimos en Wisconsin la semana pasada. Y algo que nos da mucho la atención es el enorme interés que se tiene de la vinculación con la Universidad de Guanajuato para tener más presencia nosotros allá, con las personas de allá. Y particularmente de Guanajuato en Chicago. Está el proyecto para que tengamos una presencia con grupos artísticos en Chicago. Ayer justamente fueron a ver unas personas para plantearme ese interés. Y creo que esto tiene que ver con la responsabilidad social de la universidad, es un concepto más amplio. Y también con la obligación que tenemos como universidad pública de abrir espacios educativos, no sólo con una presión de la cobertura y además de la calidad, la cual debe ser incuestionable, también con equidad, con un sentido de equidad. Que eso es bien importante que lo resaltemos. Me quedo pensando que puede haber, digo, es una hipótesis, no conozco a nadie, pero guanajuatenses exitosos en los Estados Unidos que también quieran comprometerse, proveer fondos, colaborar de alguna manera. Que sus pequeños municipios de los que tuvieron que salir por falta de oportunidades, pues superen eso. Por supuesto. Por supuesto, creo que es un proceso de ida y vuelta, donde la sociedad coadyuva con su universidad y la universidad se aproxima con la sociedad. ¿Cómo vislumbras todos estos cambios que se están dando de lo que era la forma tradicional de relacionarse entre universidad y sociedad? Es todo un proceso. Es seis retos importantes. Sí, es todo un proceso. La universidad, las universidades nos encontramos en un proceso permanente de transformación, de ser instituciones, incluso en su origen eran claustros, eran cerrados. Las universidades en su origen eran presencias cerradas, surgen de los monasterios. Y las universidades se encerraban. Eran fundamentalmente elitistas. Preservaban el conocimiento del caos del mundo exterior. Sí, se aislaban para generar ese conocimiento, pero creo que ahora el gran reto que tenemos en las sociedades contemporáneas es cómo, al revés, cómo las universidades tenemos que generar proyectos intramuros, perdón, extramuros, no intramuros, que nos permitan atender los problemas de la sociedad, que cada programa educativo, que los proyectos de investigación, permeen en un contexto determinado. Y que sí generemos nuevo conocimiento, la universidad nunca debe renunciar a ello, por supuesto, pero los programas educativos y los programas de investigación y de extensión deben tener una presencia con la sociedad. Y también tenemos, qué bueno, sociedades más exigentes. También la sociedad nos exige más a las universidades públicas, como instituciones públicas, valga la expresión, por lo cual, pues tenemos que, como se dice coloquialmente, ponernos las pilas a los universitarios. ¿Qué piensas de los sistemas virtuales de educación o a distancia, a través de la tecnología? Es una excelente alternativa. ¿Si confiarías tú, por ejemplo, en un abogado, en un ingeniero civil que estudió así, con tutores, a través de...? Sí, depende el programa, depende cómo se configura el programa y cómo visualizamos a la tecnología como un medio y no un fin en sí mismo. Y también cómo las autoridades y las generaciones actuales de profesores nos ubicamos en el contexto de los estudiantes. Para generaciones como las nuestras, a lo mejor todavía nos puede parecer un poco extraño que tengamos que acudir a ciertos aparatos electrónicos para aproximarnos a cierta información. Pero a la juventud de 14, 15, 16 años es al contrario. Pero creo que incluso nuestra generación ya es una herramienta fundamental. Por supuesto, también ya. Entonces, es al revés. Ya no podemos seguir pensando en esquemas anteriores ante una sociedad diferente. Lo que hay que hacer es cómo optimizamos los recursos para propiciar una formación integral en los estudiantes. Ese es el gran reto que tenemos. ¿Alguna área de la universidad está explorando esto? ¿Fortalecer la educación ahí está? Sí, bueno, es una idea general. De hecho, es uno de los grandes proyectos que tenemos para los próximos años. Celaya, por ejemplo, hacen mucho énfasis en un programa que tienen en la enfermería. Pero yo creo que esto debe permear más. No podemos, no habrá presupuesto que alcance si pensamos en ampliar la oferta educativa, solo pensando en más edificios. No habrá presupuesto que alcance. Tenemos que voltear la mirada a hacer las alternativas. Bueno, y otro tema, ahora sí, cambiando ya también. Lo que hemos venido platicando sobre lo que estás por anunciar, el protocolo para atender la violencia de género en la universidad. Bueno, en general es un programa de equidad. Está englobado en algo más amplio. Bueno, nos llamó mucho la atención a todos. Creo que a ti también cuando se esclareció que no había protocolos en la Universidad de Guanajuato, empezabas tú tu rectorado general, que permitían atender este tipo de casos y de cosas que, bueno, pues ya están normados incluso bajo criterios internacionales y convenciones, en tratados que nuestro país ha firmado. Y es una nueva cultura, ¿no? Sí. Una lucha por algo que no habíamos visto, que se nos había quedado en el tintero, que es esta falta, esta desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, que tiene muchas repercusiones. ¿Cómo va este tema? Sí, lo que me preguntas es un gran tema. Lo que comenzamos a construir fue un programa de igualdad y género. Incluso primero se llamó de equidad y género. Tuvo toda una discusión, debería dar la consulta y finalmente quedó como un programa de igualdad y género. No de equidad y género, sino de igualdad y género. Que comprende varios ejes. Y uno de sus ejes, un eje es relativo a instrumentos, procesos y estructuras. Y uno de los instrumentos es un protocolo para atención en casos de violencia de género. El programa integral se socializó junto con ese primer instrumento. Se abrió un proceso de consulta a la comunidad universitaria y derivado de ello se precisó que el comité requería un poco más de análisis para puntualizar una serie de detalles que tienen que ver sobre todo con la aplicación. ¿Hay antecedentes? ¿En otras universidades se ha trabajado esto? No hay muchos, no hay muchos. O sea, sí hay universidades como la UNAM y otras que tienen ya protocolos, pero no hay muchos antecedentes. Yo, francamente, pensé que había más antecedentes. No hay tantos. O bien, hay documentos, pero no tienen, digamos, la suficiente infraestructura para su aplicación. Entonces, o bien hay protocolos, pero aislados en un programa mucho más integral, porque un protocolo es una de las partes, una de las partes. Pero esto tiene que ver con capacitación. Esto tiene que ver con análisis y diagnósticos permanentes. Esto tiene que ver con políticas para la construcción de una cultura de igualdad de género y no solamente un protocolo que es ya la reacción ante un acontecimiento desafortunado, que hay que tenerlo, pero hay que verlo. Pero hay cuestiones preventivas y cuestiones, digamos, como reactivas. Así es, reactivas. Pero yo creo que tiene que ser de manera integral. Y algo también que quiero comentar es que en el proceso de consulta se nos dijo algo muy importante, que no debíamos perder de vista todo un espectro más amplio que tiene que ver con los derechos humanos, donde tengamos que, como universidad, generar una política mucho más integral en materia de derechos humanos, donde la igualdad y género es una de las partes muy, muy importantes, mucho, muy importantes. Y dentro de la igualdad de género, la igualdad entre hombre y mujer y la protección a la mujer. Todo esto de manera integral, de manera amplia. O el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento, por supuesto. A veces la protección suena como paternalista. No, yo creo que aquí lo que importa es una política donde se propicien las condiciones de igualdad y el empoderamiento de la mujer. Ya se conoció este programa amplio, el programa de igualdad y género. ¿Y los protocolos los vas a dar a conocer próximamente? Sí, no debe pasar del 15 de este mes. No debe pasar del 15 de este mes. ¿De tal manera que si su aplicación da o no resultados se puedan ir modificando? Una característica que es inherente al proyecto, al protocolo, es que debe estar en constante revisión y actualización. Es la primera ocasión que se instrumenta, que se pone un documento de esta índole para su aplicación en la comunidad universitaria. Ahí sí es para protección y reacción ante casos desafortunados, dentro de una política más amplia. Pero sí tiene que prevalecer la flexibilidad, tiene que prevalecer la revisión permanente y sobre todo estar muy atentos a la instrumentación. Para que sean procesos, para que sea un protocolo, debe facilitar un camino para atención a casos que se presenten y que no representen un obstáculo para su mejor tratamiento. Ese es el gran reto que tenemos. El mensaje, por ejemplo, a todas las jóvenes, más de la mitad de la población estudiantil de la Universidad de Guanajuato son mujeres, ¿cuál sería? ¿Qué les dirías tú si pudieras hablar con cada una de ellas? Que bueno, que hay maneras de comunicarse. Es el empoderamiento de la mujer, es un asunto prioritario para la comunidad universitaria. ¿Se convertir a la universidad en un ámbito seguro para ellas? Ese es un gran reto que tenemos. Yo creo que la universidad debe ser el espacio que precisamente desde ahí generemos las condiciones que puedan permear a la sociedad. Pero debemos comenzar por nuestra propia casa de estudios. Es un gran reto. Ese es el mensaje que yo enviaría de enorme compromiso de la comunidad universitaria. Este no es un tema tampoco que atañe solamente a autoridades. Yo creo que hay que verlo como un proyecto de comunidad universitaria. No es un proyecto donde una autoridad protege, donde una autoridad hace. Es un proyecto donde nos corresponsabilizamos. Es un proyecto donde una responsabilidad, es un cambio de mentalidad. Donde nos corresponsabilizamos. Se habla mucho del acoso. Se mencionan muchas leyendas urbanas. O sea, pero no sería útil hacer un estudio... El otro día lo comentaba yo con unas jóvenes que vinieron precisamente a plantear sus puntos de vista sobre el debate que se está dando. Una encuesta de victimización. Apelando más a la subjetividad que a la frialdad de números que luego dejan cifras negras porque no todo se denuncia. ¿Lo verías útil? ¿Te animarías a que se hiciera? Por supuesto que sí. Justo uno de los ejes del programa es de diagnósticos. Información y diagnósticos. Porque si no contamos con diagnósticos, si no contamos con un marco de referencia, pues entonces las políticas que instrumentemos a lo mejor no van a tener un mejor desarrollo, un mejor impacto. Y en efecto, por eso hablamos de violencia de género como un marco, pero hay expresiones que las tenemos, digamos, más visualizadas en la comunidad universitaria y justo podríamos hablar del hostigamiento y del acoso. Y que son expresiones que ha llamado la atención de la comunidad universitaria y donde debemos estar atentos y donde debemos tener mejor referencia en torno al fenómeno y, por supuesto, actuar en consecuencia, tanto de manera preventiva como propiciando la cultura de la denuncia y de la atención seria y responsable en los casos que sucederán. ¿Acompañamiento a víctimas en este caso? Por supuesto, porque yo creo que el tema no es solamente la reacción per se, la sanción a la persona que infrinja. Yo creo que eso es inherente a la responsabilidad universitaria. La otra parte es muy importante. Es fundamental, es básica, es el acompañamiento a la persona que padece este tipo de situaciones. Porque si solamente vemos la parte reactiva, la parte punitiva, pues estamos descuidando lo más elemental, que es la protección, seguimiento, atención a la persona que se encuentra en situación vulnerable ante determinadas circunstancias. Y que esto sucede en todo un sistema, no nada más en la universidad. Es todo un cambio de mentalidad, ¿no? Es todo un cambio. Rector, ¿por qué? Sí. Apreciamos que a lo largo de la historia el tema más bien es cierta solidaridad entre quienes en este caso son, pues, digamos, los dirigentes, los directivos, los maestros que se acompañan entre sí, frente a los alumnos que tienen menos poder y menos credibilidad. Ahora se trataría de darle un peso igual, sobre todo en ámbitos de este tipo, a todas las opiniones. Así debe ser. Así debe ser. Y creo que por eso ya hablaba de una corresponsabilidad. Digo, no es el único caso de la Universidad de Guanajuato. Creo que pasa en general en muchos ámbitos institucionales. Ahora bien, yo me imagino que la universidad refleja también cosas que están pasando a la sociedad. Ahí hay un conglomerado de gentes que se reúnen, pero todos bien de diferentes medios, ámbitos, etc. Por eso, y esta es una opinión mía, me parece que si ustedes dan un ejemplo, van a ayudar mucho a que cambien las cosas en otros ámbitos. Exactamente. De hecho, te comento algo, Arnoldo, que tiene que ver con este tema. El viernes pasado tuvimos una sesión de la región centro-occidente de la ANUYES, que se compone por los rectores y representantes de las instituciones de la región, que comprende Aguascalientes, Colima, Michoacán, Nayarit, Jalisco. Nosotros teníamos la presidencia y ya venció. Ahora nos tocó entregarle esta feta al rector de la Universidad de Guadalajara. Pero en esa sesión se asumió un compromiso por parte de las universidades. Estuvo presente el secretario general ejecutivo Valls. Y se asumió un compromiso de una carta de compromiso universitario de cada institución para la promoción y defensa de los principios constitucionales en materia de derechos humanos, que tiene que ver con todo ello. Y esto implica, entre otros compromisos, por ejemplo, cómo hacer que la cultura de derechos humanos permee desde los propios programas educativos, cómo enfatizar la presencia académica de las universidades en materia de protección de derechos humanos y, sobre todo, cómo generar políticas y condiciones de vivencia de los derechos humanos al interior de las propias universidades. ¿Derivarán en algunas cuestiones específicas? Sí. Yo lo voy a poner a consideración del Consejo General Universitario el próximo 27 de mayo para generar un programa al respecto y aprovechando que estamos en un proceso de reforma tanto en el Plan de Desarrollo Institucional como en la normativa universitaria. Es un buen momento para incluso repensar nuestro esquema que tenemos de la Procuraduría de Derechos Académicos y darle una connotación más amplia de defensa de los derechos humanos en entornos universitarios. Y otro, un compromiso que asumimos ya como Universidad de Guanajuato con la ANUYES fue de generar una propuesta de mediación en entornos universitarios. ¿Qué es esto? Nosotros vemos que hasta en el sistema penal, que es el sistema más rígido, se opta por mecanismos alternos para la solución de conflictos y donde no en todo caso se tenga que llegar al ámbito punitivo para arreglar los problemas. Porque en muchas ocasiones el régimen sancionador llega no solamente a no solventar el problema, sino incluso a agravarlo. Si esto sucede en un régimen... Y mira que tú sabes de eso. Esto sucede en un régimen... ¿Por qué no puede suceder en un espacio universitario donde hay una gran diversidad de relaciones y de interacciones entre una comunidad tan diversa? Pero que apeles al discurso racional y al diálogo para entenderse. Entonces tenemos que visualizar también otras formas de entendimiento, como bien lo dices, a través del diálogo, para solucionar el conflicto. Por eso hablamos de un proyecto de mediación en entornos universitarios. Es un compromiso que lo asumimos como Universidad de Guanajuato que esperemos que este año lo tengamos listo y lo pondremos incluso a consideración de la NUIES. Te pregunto finalmente en el tema de igualdad de género. El asunto de la... Ahora sí que de la igualdad en las oportunidades. ¿Cómo sientes la composición de la Universidad de Guanajuato? O sea, ¿tienen las mujeres el peso específico y la presencia que les daría el hecho de ser incluso más numerosas que los hombres de la universidad en puestos directivos? Digo, vemos una sola rectora de campus. Entiendo que esto obedece a diversos mecanismos. Pero ¿esto también ameritaría algún impulso adicional? Por supuesto. Directoras de divisiones, de facultades... Bueno, ya no se llaman facultades. Directors de división de departamento, por supuesto. Tenemos que esforzarnos para generar mejores alternativas de empoderamiento hacia la mujer. La universidad ha tenido en el transcurso de los años una mayor equidad, igualdad en muchos ámbitos, pero hay que reconocer que nos falta camino todavía por recorrer. Y hay estigmas, hay todavía algunos patrones que hay que modificar. No, mira, no me dejas mentir. Hace algunos años todavía se decía que algunas carreras eran solo para hombres y algunas solo para mujeres. Yo tuve compañeras en mi equipo de trabajo donde el programa educativo que ellas cursaron eran la única mujer, la única mujer. Hay todavía algunos resabios que hay que superar. Y la muestra es muy clara. La última ceremonia de entrega de reconocimientos a estudiantes destacados, en noviembre del año pasado, fueron más las mujeres a las que les entregamos reconocimientos que a los hombres. Pero falta camino por recorrer. Creo que en esto no podríamos decir que tenemos ya el terreno ganado, pero requiere de un esfuerzo permanente, por supuesto. Muy bien. Bueno, tocamos diversos temas. Se quedan muchos más por ahí, pero esto dará pretexto para nuevas charlas. Claro que sí. Y vernos pronto. Claro que sí, Arnoldo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo le agradezco mucho al rector Luis Felipe Guerrero Agripino. Estuvo hoy en León para presentar el programa Espiral, del que ya hablamos y al que vamos a estar atentos, un programa cultural que se desarrolla en León en estos días. Recuérdame las fechas. Del 3 al 21 de mayo. ¿Y en León? En León particularmente del 18 al 21 de mayo. Del 18 al 21 de mayo es la semana que entra y vamos a estar también atentos a ello. Y queda firme la invitación para que los jóvenes que están organizando esto acudan por nosotros. Por favor, claro que sí. Estarán encantados. Bueno, voy a una pausa. Tenemos información. Nuestra nota principal es un momento más.